Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos con un nuevo video y pues bueno, ya no son las 12 compas, pero si pusieron a Mohamed Salah, subí el de Marco Asensio por si lo quieren ver, ahí va a estar en mi canal, pero tenemos aquí al mejor extremo derecho de lo que es la Premier League, así es, su Player of the Month y nos van a pedir pues casi un ojo de la cara, casi un millón de monedas, son como 800 mil en este SBC aproximadamente y pues bueno, no por nada piden eso, fíjense en sus estadísticas, están brutales la verdad y pues aquí está su biografía, un esfuerzo en ataque alto y uno en defensiva medio, 4 y 3, 4 de débiles y 3 de pie débil, así que no voy a tardarme mucho en explicarles esto y pasemos con la primer plantilla, en esta nos piden un jugador del Liverpool, también nos piden una calificación del equipo de mínimo 83, una química del equipo de 75 y 11 jugadores, esta está muy muy sencilla, se los voy a explicar rápidamente como es como yo la resuelvo y ustedes fíjense en conseguir antes que nada todos los requisitos, o sea, me pidieron en los comentarios que explicara como le hago y pues bueno, siempre fíjense primero en completar todos los requisitos con los menos jugadores posibles, con la menor cantidad y pues yo lo hago de esta manera, por ejemplo, me voy a una liga donde los jugadores estén baratones, baratones la verdad y los voy buscando uno por uno, aquí podemos poner a Manolas, también podemos poner a Kijiaer y podremos poner también a Servi, ese es un ejemplo, contando que ya está Siriyu en la portería, a ver, creo que aquí no cambié de jugador, si no, no cambié, ponemos a Kijiaer y por ejemplo también debemos poner por acá a un extremo derecho y van a decir, pues bueno, ¿quién está? si no hay un medio derecho pueden poner a un extremo derecho, en este caso podría ser Domenico Berardi que tiene un 82 de valoración, o sea, no es 83 pero solo es un puntito de diferencia, así que nos vamos para acá a los mediocampistas y este, por ejemplo, ustedes dicen, ¿a quién puedo poner? ¿a quién puedo poner? ah, pues qué tal que si colocan por aquí a Eriksen y digamos, no, pues no quiero poner a Fabián, ah, pues entonces voy a buscar un mediocentro defensivo y ustedes saben que, aunque las posiciones no sean exactamente la misma, este, les puede servir, por ejemplo, pueden poner a Derron o Locatelli, pongamos a Derron, por su firma de autógrafos que nadie fue, pobrecito pibe así que de medio izquierdo podemos poner también, digamos, a Gosens, que es un jugador muy muy barato y este, nos vamos fijando cómo vamos en la valoración en la valoración vamos 76 y en la química 74, todavía nos hace falta un poquitito más, casi nada y finalmente nos fijamos en un delantero centro por ejemplo, podría ser el caso de Edindeco, este, Morata, Zapata, pueden fijarse el que más barato esté, pero yo siempre en mis soluciones suelo poner a Deco ¿Por qué? Pues porque no sé, me cae bien, la diferencia es como de 200 a 100 monedas, pero ustedes fíjense quién es el más barato si quieren ahorrarse la mayor cantidad de monedas posibles, y bueno, como pueden ver ya tenemos 84 de química pero le restan 1, 2, 3, 4, 5 de lealtad y se quedarían con 79 de química, pero eso sí, como aquí tienen link verde Eddeco también tiene link verde, Berardi no tanto y pues bueno, como gocen tiene link verde si ustedes ponen aquí cualquier jugador, no les va a afectar en lo absoluto, siempre y cuando sea también de su club para que no les gaste tanta química, ustedes traten de rellenar toda la plantilla con jugadores de su club es lo que siempre les recomiendo, pueden poner 1 de 83 para calarle o 1 de 84 para asegurar la valoración pero en mi caso será 1 de 84, por ejemplo, podemos poner yo que sé, digamos ahí por poner un ejemplo a Felipe por poner un ejemplo, y entonces él tiene 84, me marco 82 y entonces ya de esa manera, pues sé que me falta nada más un jugador como pueden ver, poner aquí a Felipe no le afectó ni a Eddeco ni tampoco a Gozen lo que sí le va a afectar aquí a Eddeco es que vamos a poner un jugador de Liverpool pero no se preocupen porque ya la valoración, la valoración, la química está casi completada así que bueno, nada más les faltaría su jugadorcito de Liverpool ustedes pueden copiar esa plantilla, no se preocupen, de todos modos es una solución muy muy barata así que bueno, buscan cualquier jugador de Liverpool, creo que tengo aquí uno, el mismísimo Diogo Yota y pues la verdad no me dio la valoración, entonces qué es lo que se debe hacer en este caso en lugar de buscar a un jugador que ahora sí, pues vaya, tenga más valoración en este caso del Liverpool no se los recomendaría exactamente porque las medias del Liverpool pueden estar un poco cariñosas así que lo que podrían hacer sería sustituir, digamos, a Derron o a Eriksen, a quien ustedes quieran por un jugador de 83 u 84, les diría aquí que uno de 85 si lo tienen en su club pero a lo mejor les puede servir más en unos momentos, así que bueno, por ejemplo podemos cambiar a Derron y fijarnos a ver si no hay un jugador de 83, 84 de valoración que les pueda servir aquí, así que bueno, buscamos tranquilamente, yo tengo a Quesito pero no nos sirve porque es de 84 y aparte puede estar un poco cariñoso podrían intentar poner a Arthur, si no pueden buscar un mediocentro ofensivo ya sea un Luis Alberto o a lo mejor también, yo que sé, un mediocampista defensivo al punto aquí que quiero llegar es que pueden buscar diferentes opciones pero pues bueno, vamos a poner a Arthur nada más para ponerles el ejemplo pero lo ideal, como yo les digo, es que pongan un jugador de su club aquí como pueden ver, pues la química nos baja a 79 por lo mismo de Link Verde a Gossems pero por eso ustedes no se preocupen, ¿por qué? porque si ponen a los dos jugadores de acá arribita de su club únicamente le restan 1, 2, 3, 4 de lealtad y entonces pues de esa manera ya tendrían lo que sería la valoración como les digo, esto es nada más un ejemplo para la persona que me pidió que les compartiera cómo es que yo realizo estos SBCs y pues bueno, ahora sí que esa es la manera en que los hago ya una vez resuelto eso, tengo todas las demás plantillas hechas y déjenme pasárselas de una manera rápida para que las puedan ver y se hagan lo más pronto posible a sala así que bueno, les dejo esta plantilla aquí por si la quieren copiar para el SBC y pasemos con la siguiente nos piden un jugador de 85, un jugador de la Premier League y una química mínimo de 70 pondremos a Handanovic, a Gabriel Jesús, a Bonucci pondremos también a Skriniar, a Insigne, a Ibrahimovic, a Morata a Ilicic, a Milinkovic, a Tadic y finalmente a Zapata después en la plantilla de 85, pero nos van a pedir en este caso un jugador Team of the Week, pero a cambio un 65 de química ya saben, 75 de química, hay 5 jugadores míos le restan por los 5 de lealtad, les quedan 70 igual pondremos a Handanovic, por acá pondremos a Carvajal a Bonucci, a Skriniar, a Brozovic por aquí arribita a Milinkovic, a Insigne, a Morata, a Tadic y finalmente a Parejo, de lateral izquierdo pueden poner a quien ustedes quieran siempre y cuando sea Team of the Week ya la química no les va a afectar en lo absoluto de eso ustedes no se preocupen y pues bueno, el Team of the Week debe ser mínimo de una valoración de, enseguida se las digo 81, si de 81 está bien, de 81 está perfecto inclusive creo que puede ser hasta menos a ver, calémosle, calémosle de 79 también de 79 puede ser de 78 de 78 también puede ser 75 y de 75 también puede ser inclusive pueden poner un Team of the Week que sea de 75 y les va a completar esta plantilla así que si tienen uno intransferible esta es la plantilla ideal para que lo coloquen pasemos con la siguiente plantilla que es de 86 donde nos piden también un jugador Team of the Week y una valoración de 86 obviamente y química de 60 igual Handanovic en la portería es nuestro dios por aquí pondremos a Trippier pondremos a Felipe de Defensa Central a Ginter, que ese sí va a ser nuestro jugador Team of the Week a Grealish, a Sterling a Gundogan por aquí para hacer el triángulo amoroso perfecto no, no es cierto esos son Lukaku no, no, ya, ya dejémonos de broma este... Lukaku dije no este de la caseta no, no, no discúlpame Lukaku si ves este video pero bueno Royce en el medio campo Haaland de delantero centro Sané de extremo derecho de medio derecho y Roberto Firmino de ¿cómo se llama? mediocampista defensivo así que bueno pasemos con la siguiente plantilla y es una de 87 de valoración nos piden 50 de química mínimo y pondremos a Courtois en la portería pondremos a Trippier a Alada pondremos a Gerard Piqué el Shakiro a Acuña este... a Hazard también pondremos a Kroos a Casemiro por aquí a Marco Achencho y también a Kane ya únicamente aquí deberían poner un jugador de yo que sé 84 aproximadamente no lo sé a ver por poner un ejemplo Correa obviamente no debe ser Team of the Week no se confundan solo debe ser media 84 y efectivamente con un nudo de 84 ya estarían librando la plantilla pasemos con la siguiente nos piden 45 de química y una valoración mínimo de 87 pondremos en la portería a Keylor Navas a Gulaxi a Sergio Ramos a Jason Mount a Jorginho a Firmino a Muller a Kimmich y a Toni Kroos aquí no sé a lo mejor y ocupan a ver tenemos 1, 2, 3 4, 5 5 jugadores de una buena media y tenemos la mayoría de 85 a lo mejor y ocupan 2 de 87 o 1 de 86 y 1 de 87 a ver déjenme calarle rápido y las medias que van a ocupar aquí es obviamente tendría que ser una de 87 efectivamente y la otra no debería ser de 87 sino que debería ser un 85 u 86 a ver nos acepta 85 muy bien nos aceptará un 84 también nos acepta un 84 o también pueden calarle con 2 de 85 o sea ya aquí es como a ustedes les salga más barato acepta uno de 83 también de 83 o sea que también podría ser uno de 85 y otro de 86 podemos calarle o sea como les digo es como les salga más barato a ustedes principalmente 2 de 85 sí aquí tienen de dónde elegir al final y al cabo no va a ser tanta media la que van a ocupar al final en esta plantilla y pues pueden calarle de diferentes maneras si tienen una media 87 que no sepan qué hacer con ella pónganla y después pongan una 83 u 82 o si tienen 2 85 insertenla aquí de verdad es como a ustedes les salga más barato yo en lo personal pondría la verdad 2 medias 85 y si puedo bajar más de media pues sigo bajando hasta que ya no me lo permita así que bueno esa es la penúltima plantilla y pasemos con la última que sería la de 88 en la portería pondremos a Coates pondremos a Jiménez a Tripier a Parejo a Oblak a Kane a Cavani a Lewandowski a Di María a Bonucci y finalmente a The Light este SBC tiene un precio aproximado como se los digo de unas 800 mil monedas más o menos para sacar a el poderosísimo Mohamed Salah y pues bueno si eres rico ya sabes te lo puedes hacer y si eres pobre como yo bueno no se malinterpreten estas monedas son bueno ya mejor no hablo este bueno el chiste es que si se lo pueden hacer háganselo y si no se lo pueden hacer pues espero que les haya gustado este video si los hice reír si estuvieron aquí hasta el final no olviden de dejar su like también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos ya saben que es totalmente gratis sin ningún costo adicional al igual que suscribirse a este canal así que nos veremos en la próxima adiós